Esta mañana en el bloque de 11 a 1 vamos a contar con el desarrollo del seminario El mercado de las confecciones en Estados Unidos para prendas de bebé y niños. Primeramente vamos a contar con la participación del señor Mauricio López. Él es de la empresa Intertec y se va a conectar a través del portal de la Embajada Americana con quien llevamos a cabo ese proyecto para hablarnos sobre las normas aplicables a las confecciones de prendas de bebés y niños en los Estados Unidos. En este tema se va a hablar detalladamente de lo que nos piden las leyes americanas como la ley sepsia para las prendas de bebés y niños. Seguidamente vamos a contar con la participación del señor Rubén Rondinelli quien nos acompaña aquí. Él es un ex agregado comercial de Perú en Nueva York y actualmente se desempeña como coordinador nacional de Perú Cámaras. Luego vamos a contar con la participación de la señorita Carla Chao Martel. Ella es gerente comercial de Manufacturas América quien nos va a hablar de su experiencia exportando prendas de bebé a los Estados Unidos. Muchas gracias Mauricio por estar con nosotros. Gracias de antemano por la invitación. Estamos aquí desde León, Guanajuato, en México. Yo soy ejecutivo de cuenta para... Voy a platicar un poquito rápido de Intertech como presentación, pero el tema principal son las normas para poder exportar. Cuáles normas se tienen que cumplir y cuáles son... Pues son un poquito más flexibles, cuáles se pueden llegar a cumplir. Así, de un poquito manera relajada, que son obligatorias y que, pues, por fuerza. Bueno, primero que nada, bueno, nosotros somos Intertech y uno de nuestros enfoques... Pues exactamente es lo que quieren lograr ustedes, llegar a un mercado, aprovechar una oportunidad de llegar a mercados globales. Y este, y ese es nuestro nicho, ¿no? Es donde nosotros podemos aplicar servicios para que puedan llegar y asegurarse de que su producto llegue como debe de llegar sin... Bueno, ofrecemos servicios relacionados con la seguridad y, bueno, tenemos servicios de diferentes industrias. Queremos que ustedes tengan la opción de reducir una para cuidar el medio ambiente y el, vamos a decir, la salud del consumidor. Y la otra parte por la que tenemos que verla nosotros es por proteger su marca, porque su marca, sea una marca que esté posicionada en el mercado como una marca que cuida al consumidor, cuida al medio ambiente. Somos una red de laboratorios interrategorios. Somos más de 33 mil personas trabajando en esta empresa, en más de 100 países. Y, pues, bueno, la disponibilidad que ofrecemos es el estar disponibles todos los días, todas las horas, para poder solucionar lo que nosotros es poder... ...el servicio que ustedes se merecen. ...a las industrias a las que trabajamos. Consumer Cuts es la principal que estamos hablando el día de hoy, que viene a ser toda la parte de cualquier producto de consumo, sea una lámpara, sea una ropa, sea cualquier parte que se compre. Estamos hablando de consumo. Tenemos Comercial and Electric, que son productos eléctricos, all chemical y agriculturas, servicios analíticos, industriales y de minerales. Y, bueno, dentro de todo eso, hacemos análisis, inspección, certificaciones, auditorías, outsourcing, consultoría y control de calidad. Son todos los servicios que ofrecemos para que podamos ofrecerles a ustedes un servicio integral. Y no solamente una... ...parte analítica. ...entremos de lleno al tema, que es la parte de las normas de los Estados Unidos para prendas. Y es muy importante que existen dos normas que tenemos que considerar cuando vamos a Estados Unidos. La primera de ellas es California Proposition 65, y la segunda es la CPSC. Y como dice ahí en el logotipo, Consumer Product Safety Commission, CIA, que es Consumer Product Safety Improvement Act, realmente en donde están todas las regulaciones o todo lo que se necesita cumplir, está en la CPSC. La CPSC es el organismo que regula... CIA, porque ese es el documento como tal. Hablemos primero de la California, que es un poquito más... ...más digerible, es un poquito más sencilla de cumplir con ella. Aplica para cualquier producto que se venda en California. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ropa, calzado, mamelucos, biberones, todo lo que tenga que ver con niños o con adultos, tienen que cumplir con esta legislación? Independientemente del rubro que sea. También muebles, todo lo que entre a California tiene que cumplir con esto. Pero es una regulación que tiene un listado de químicos, y lo único que dice esta regulación es que estos químicos no deben de incluirse en ninguno de mis productos o que estén libres o hasta ciertas cantidades permisibles. Estas ciertas cantidades permisibles son aquellas que se pueden presentar en el producto, pero no causan daño a la salud. Y que si lo contienen, que si yo puedo llegar, que aquí es en donde tenemos estos casi 900 químicos, en este link pueden encontrar la lista de todos los productos que están prohibidos, todas las sustancias que están prohibidas. Entre esas sustancias se encuentra, por ejemplo, el plomo, los ceftalatos que a veces encontramos tanto. Y, bueno, si llegara mi producto, ¿qué pasa con California si mi producto llega a tener algo de plomo? Pues, bueno, es una regla de etiquetado donde yo puedo poner este producto contiene plomo y causa daños a la salud o puede causar cáncer, en letras rojas y grandes, en el empaque, de manera que el consumidor puede tomar la decisión de comprar o no comprar mi producto. Ese es el detalle con esta regla de etiquetado que tiene que ir ahí. Entonces, la decisión final de comprar o no comprar el producto queda en el consumidor, pero también el consumidor es quien puede iniciar un proceso de demanda ante el importador o el fabricante. ¿Cómo funciona esto? El importador tiene la responsabilidad de que el producto que esté ahí, si no tiene ninguna leyenda de que sea libre de esas sustancias. Entonces, en Estados Unidos existe gente que se dedica a esto realmente y están buscando productos que se mandan a analizar con la intención de encontrar si se tiene alguna de estas sustancias y luego iniciar un proceso de demanda. En esto, pues bueno, aquí es un poquito más de información de lo que acabamos de decir. Como les decía, aplica a todos los productos. No hay excepción para ningún producto, sea de adulto, sea de niño. Yo quiero vender en el estado de California, tengo que cumplir con esto. Y bueno, como les decía aquí, las violaciones casi por el día tenemos que pagar 2,500 dólares. Si ya se encuentra una violación que no está escrito, yo vendí una prenda de vestir que tiene una impresión y esa impresión tiene plomo, entonces por cada día que esté ese producto en el mercado, entonces yo voy a tener que pagar 2,500 por día que esté en el mercado, que yo no lo haya podido retirar. Bueno, esa es California Proposition 65, esa es de una manera muy grosa, ¿no? Ahorita donde nos vamos a enfocar un poco más es a la CPS. Sería la CPS, que es Consumer Product Safety Improvement Act, que ha evolucionado durante el tiempo. ¿Cómo ha evolucionado esta norma? En el 2008 se generó una norma donde pedía la certificación de un producto terminado. ¿Qué significa esto? Yo tenía que ir ante un laboratorio acreditado. Un laboratorio acreditado es aquel que está reconocido ante la CPSC y en la liga que se encuentra abajo, en la parte de abajo, que pueden encontrar los laboratorios que están acreditados ante la CPSC, Intertec es uno de ellos, en sus diferentes localidades. Casi todas nuestras localidades están acreditadas ante la CPSC. Y entonces yo llevaba mi producto terminado y el laboratorio emitía un certificado que era libre de plomo y entonces podía entrar mi producto a los Estados Unidos. Aquí la CPSC ya pide un certificado a la hora de entrar o a la hora de cruzar la aduana, cuando estamos hablando de productos de niños y de algunos otros productos de adultos. Pero en el caso específico de productos o prendas de bebés y niños, tenemos que ir con este certificado junto con toda mi papelería, ¿no? Mi factura comercial, mi certificado de origen, etcétera, etcétera, que ya el certificado de origen no aplica tanto, pero con todos los documentos que mandamos, junto con eso tengo que llevar mi certificación de producto. Eso fue en el 2008. Luego en diciembre del 2011, empieza, aparte de la certificación en producto, podrían ser las pruebas en producto terminado o por componente. ¿Qué significa esto? Yo hago prendas de vestir para hacer diferentes prendas de vestir, pues tengo componentes que son similares o son los mismos en diferentes prendas. Hablemos de una pieza de un bebé, aquí en México les decimos un mamelujo, donde tiene los botones de metal. Entonces, esos botones de metal yo los manejo en todos mis estilos en cinco colores diferentes y tengo 20 estilos diferentes. Entonces, en vez de mandar certificar 20 productos diferentes, mando esos cinco botones y con esa documentación yo puedo decir que los botones son libres y esos botones van en tal prenda, por lo tanto, es libre también de plomo. De igual manera, por ejemplo, las impresiones. Yo podría decir, las impresiones se hacen con la tinta del fabricante A y las tintas del fabricante A están acreditadas ante la CPSC bajo un certificado de laboratorio libre de plomo. Y entonces, como yo las aplico y son libres de plomo, por lo tanto, mi prenda es libre de plomo. Y así sucesivamente, ¿no? Este, la tela. Bueno, yo trabajo cinco tipos de telas diferentes, todas pasan la prueba de flamabilidad y con esas cinco telas diferentes hago 20 estilos. Entonces, por ende, la prenda terminada también es libre de. Entonces, podríamos hacer ciertas pruebas en los componentes de manera que fuera más factible o reducir el costo. Y ahora, este año, acaba de cambiar de nuevo la CPSC. Ahora ya es un sistema de gestión. ¿Qué quiere decir este sistema de gestión y regla de prueba de certificación de productos? Es una regla que en diciembre del 2011 le pusieron de el 15-month rule, la regla de los 15 meses. Porque fueron 15 meses hasta el 8 de febrero. Pero realmente el nombre de la regla es regla de pruebas y certificación de productos. Donde dice que tenemos que tener todo un sistema de gestión atrás de mis productos. Ahora ya no solo tengo que presentar un certificado de producto. Sino que tengo que tener un sistema de calidad en mi empresa que me asegure que el 95% de las veces que yo haga mi producción, pues va a estar libre de plomo. O libre de las sustancias que están restringidas en la CPSC. Ok. Poniendo esto en la mesa, la regla de pruebas y certificación, pues es esto, ¿no? Es un cambio muy fuerte porque no es algo, ahora ya nos piden algo que soporte el resultado que dimos. O sea, ya no solamente es, mándame un papel que diga que es libre de plomo y entonces con ese papel estás bien. No. Ahora, este papel atrás debe de traer todo lo que está ahí, ¿no? Debe de tener una especificación de producto, sus pruebas de laboratorio, un plan de pruebas periódicas, un plan de acciones correctivas. Si es que llega a fallar algo, yo mandé a hacer una prueba y resultó que la tinta roja tiene plomo. Bueno, ¿qué hice? Mandé a revisar con el proveedor, cambié de proveedor, analicé de nuevo mi tinta roja en un lote diferente y documentar la acción que se tomó para poder corregir el problema. Y, bueno, mantener nuestros registros. Y ahora, aquí, el último rincón que tengo aquí, la clave de un RTP, que es el programa razonable de pruebas, por las siglas en inglés, Reasonable Testing Program, debe de proveer un alto grado de aseguramiento, y disculpen porque se me comí una T por una G, alto grado de aseguramiento que los productos cumplen con los estándares obligatorios. Pero la CPSC jamás define alto grado de aseguramiento. O sea, no hay un número que diga, bueno, el 95% de las veces, ¿no? Simplemente dice alto grado de aseguramiento. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto, porque un alto grado de aseguramiento para mí puede significar un 70% de las veces, para otra persona puede significar el 80% de las veces, pero para la CPSC va a ser de 100 personas que les hice la pregunta, una me contestó que el 99% de las veces debe de ser libre, y entonces el 99% de las veces debo de asegurarme que mi protección es libre de cualquier sustancia que esté prohibida, o de alguna de las pruebas que están en esta norma, ¿no? Ahora vamos a hablar de cada una de esas partes, qué es lo que debe de existir. En una especificación de producto, casi todos hemos manejado una especificación de producto donde, pues, tenemos el código del producto, cómo se identifica, color, qué materiales, etcétera, etcétera. Nada más que aquí es muy importante, y ese es el último punto, bueno, el penúltimo y el último punto. Quiero hacer un, ¿cómo se llama? Un detalle aquí, un paréntesis, porque generalmente tendemos a registrar la información para nosotros, pero ahora la tenemos que registrar para un tercero, que en este caso va a ser para los registros de la CPSC. En este caso, cuando tenemos esta situación de los registros de la CPSC, necesitamos que cada vez que cambie un material en mi producto, para la CPSC, eso representa que es un producto nuevo. Entonces, yo digo, bueno, sí es que lo estoy haciendo con la tela blanca del proveedor A, pero, por alguna razón, por cuestiones de precio, por cuestiones de disponibilidad, entonces, la cambié al proveedor del tipo B. Pero, es otro tema, tiene un código diferente, etcétera, etcétera. Eso, para la CPSC, representa un cambio de material, lo cual implica que es un producto nuevo y que tengo que tener respaldado con un certificado de conformidad el hecho de que hice un cambio de material y de que tengo las pruebas que respaldan esa nueva tela. Y, el último punto que es, que tiene que ser por cada fábrica. Nos tocamos que en ocasiones hay ciertas firmas o grupos comerciales donde se trabajan varias fábricas a la vez y tenemos un pedido grande y entonces ese pedido pues lo dividimos en diferentes fábricas y tenemos fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3. Esta información, esta especificación de producto debe de existir para cada una de las fábricas ya que cada fábrica puede hacer algo diferente y entonces no vamos a poder identificar si llega a haber algún problema de qué fábrica corresponde. Entonces, estos dos puntos son importantes, son puntos que a veces no llegamos a hacer o no se llegan a tomar en consideración. Yo sé que la mayoría de ustedes va a tener una especificación de producto y ahora, importante, esto tiene que ser en inglés porque es algo que se va a presentar o se puede llegar a presentar ante las EPSC y tenerlo en español no va a ser válido, tiene que estar en inglés. Luego, tenemos el PRP que es las pruebas de certificación. Tenemos pruebas de certificación que se hacen a veces una sola vez, a veces las hago más de una vez y esto va a depender mucho de qué tan variable sea mi proceso de manufactura y qué tan grande es mi producción. En una producción muy corta, en un periodo muy chiquito, pues a lo mejor con la sola prueba de conformidad de certificación es más que suficiente o si es un periodo muy largo de producción y es una cantidad considerable de producción, entonces nos van a pedir pruebas más continuas. ¿Ok? Y otra vez, esa palabrita de alto nivel de aseguramiento, ¿sí? Que es el desempeño continuo y que ahorita yo puse ahí con un 95% de nivel de confianza. ¿Ok? Entonces, debemos de mantener nuestros registros, debemos de mantener nuestras pruebas de manera que podamos luego documentar y decir, bueno, esta producción, su certificado de conformidad o sus pruebas de laboratorio son estas, aquí está el documento que las avala, aquí está su lista de materiales, su especificación del producto, no ha tenido ningún cambio de material, es para la fábrica fulanito de alto. Ese es el plan de pruebas de producción. Aquí, bueno, estas, el plan de pruebas de producción, como les decía, va a ir muy ligado de la mano a el tipo de producción que yo tengo. Si mi tipo de producción es muy artesanal, o sea, todo lo hago manual, todo se hace actividad por actividad, tengo mucho personal en la planta y todas son operaciones manuales, posiblemente tenga una mayor cantidad de pruebas que realizar intermedias y si yo tengo procesos un poco más automatizados, dependiendo mucho de cada uno de los procesos de cada uno. Bueno, cada una de estas pruebas será más alejada, ¿no? Cada tres meses, cada seis meses, cada año. Hay empresas que las pueden llegar a ser hasta dos años, pero para eso, para que la CPSC pueda decir que una fábrica o alguna empresa pueda hacer una prueba cada dos años, es porque cuenta con un sistema de gestión avalado por un ISO. entonces, aquí nada más sería cuestión de revisar sus procesos, verlos, si ya cuentan con una acreditación de ISO, pues a lo mejor es más fácil cumplir con este tipo de requerimiento y si no lo cuentan, pues es un paso que se puede llegar a meter en la empresa para que sea implementado. plan de acciones correctivas que esto es cuando falla de hacer mis pruebas no sé si me sigan viendo o escuchando por favor si hay algún detalle me dicen el plan de acciones correctivas bueno, es un documento que debe evidenciar las acciones correctivas que se tomaron para corregir un problema. Yo mandé a hacer la prueba de algún remache que le pongo a la prenda de los botones que se le ponen a la prenda de presión y resultó que regresó y eran altos de plomo. Entonces, al ser altos de plomo yo no puedo utilizar ese material. Entonces, tengo que documentar por qué pasó. Cambié o no cambié de proveedor sino cambié a qué proveedor cambié y dónde está la prueba o el nuevo laboratorio o el nuevo certificado donde se demuestra que ese nuevo botón o así cumple la especificación. Entonces, este plan de acciones correctivas tiene que existir para que luego se pueda recertificar el producto. Sin un plan de acciones correctivas no va a ser válida una recertificación. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? Llegaba a la fábrica decía uy, no pasó, voy rápido, consigo un botón que sea libre de plomo, lo vuelvo a probar, entonces ya fue libre de plomo y ya acabé. No tengo que hacer nada. pero ahora sí, ahora la CPSC nos pide esto para asegurarse que realmente estamos corrigiendo el problema de raíz porque anteriormente simplemente era una curita, nada más mando algo que está bien pero en realidad no hago ningún cambio en la producción. Y los registros, bueno, aquí bien importante todos los registros, toda la información debe de estar en inglés debo de tenerlo por al menos cinco años a partir de que se deje de producir algo. Si yo trabajo por temporadas por así decirlo y cada seis meses saco una temporada nueva, bueno, esos registros una vez que terminé mi temporada deben de continuar y debo de tenerlos ahí por cinco años. Si en cinco años no ha habido ningún incidente entonces puedo ya deshacerme de esa documentación. Mientras tanto debo de seguirla ahí. si es un producto de línea es un producto que siempre manejo como les decía aquí en México les decimos mamelucos o es un mamelucos color blanco que siempre siempre hago este todos los años lo hago porque es el producto de línea entonces eso hasta que deje de producirlo voy a tener que mantener por cinco años la información. entonces continuamente tiene que estar disponible toda esta información. Una vez que la solicite la CPSC solamente van a tener dos días hábiles para que esta información sea disponible para ellos en 48 horas tenemos que responder si es que la CPSC requiere la información. ok voy a hacer un paréntesis aquí rápido y todo esto que les acabo de decir aplican para el importador el importador es quien es quien es responsable de tener estos registros a la mano pero ¿qué es lo que pasa con los compradores estadounidenses? que llevar el control de toda esta información para ellos es muy complicado porque trabajan pues con muchas empresas están maquilan a veces maquilan sus productos otras veces compran paquetes completos y entonces mantener esta información se vuelve algo complicado y además de alguno ya les habrá tocado firmar una carta responsiva donde ustedes se hacen responsables de mantener esta información o de cumplir con estos requisitos y entonces a partir de ese momento los hacen corresponsables de mantener los registros de mantener un plan de pruebas de cumplir con las normas y es por eso que lo estamos viendo porque tenemos una responsabilidad compartida con el comprador de los Estados Unidos al primero que van a voltear a ver si pasa algo es al comprador y el comprador enseguida va a voltear a ver a quien es su proveedor y entonces es por eso que estamos hoy pues preocupados por cumplir con estas normas estos necesitan certificación estamos hablando de prendas de niños y de bebés entonces si necesitan certificación pero hay ciertos productos que no requieren todo lo que tiene de la mano derecha que está a la derecha son productos que se tienen que llevar un certificado de conformidad este certificado de conformidad no es más que un documento que tiene los datos de la empresa los datos del producto donde se anexa la lista de materiales y las pruebas que se realizaron y es un certificado que dice yo cumplo con todas las normas de las EPSC los del lado izquierdo son productos que requieren tener nada más un certificado general pero el detalle con estos es que no son tan estrictos como los de niños por ejemplo la diferencia si yo hago ropa de adulto contra la ropa de niño es que yo no estoy forzado a hacer un plan de pruebas periódicas o tener que certificar mi producto ante un laboratorio que necesitamos simplemente puedo hacer mis pruebas y es más que suficiente en el producto niño tengo por fuerza que certificar mi producto y tengo que tener un programa de certificación y bueno por aquí lo que les comentaba es el importador no se requiere un programa de certificación pero no son los responsables o sea el responsable es el importador pero a quien le van a pedir el programa de certificación es a ustedes como manufactura a ustedes como proveeduría y si soy el importador bueno entonces requiere el programa y aparte soy el responsable de emitir los certificados de conformidad entonces está en nuestras manos el poder darle ese valor agregado porque si ustedes lo manejan como algo que ya pueden ofrecerle a los compradores en Estados Unidos les quitan un dolor de cabeza impresionante al comprar es un valor agregado que es de mucho aprecio por los compradores estadounidenses el que ustedes puedan decir y presentarlo de decir bueno requieres ya yo tengo ya mis registros aquí hago mis pruebas periódicas y ya está la información disponible para ustedes entonces esto tomen en consideración para que sea como valor agregado a la hora de vender sus productos ¿qué necesito para cumplir? ¿y qué pasa si...? esta pregunta siempre es algo que pasa en las empresas yo estuve en empresas de manufactura de textiles y siempre es el ¿y qué pasa si no tenemos la prueba? ¿lo podemos mandar? ¿no lo podemos mandar? este me lo quedo nos aventamos no nos aventamos ¿para cumplir? bueno necesito la certificación del programa del producto necesito los programas de certificación todo lo que da soporte ya lo que hablamos la especificación del producto listados de materiales mi programa de producción mi programa de pruebas periódicas etcétera etcétera todo eso lo necesito productos sin un programa completo de certificación son productos que no cumplen entonces ¿qué es lo que pasa? que yo tengo todo yo tengo mis pruebas de certificación pero no tengo un plan de pruebas periódicas no tengo una especificación de producto simplemente tengo mis pruebas ahí hechas es un producto que no cumple es un producto que no está completo ante la norma y es por eso que debemos cumplir con todo el proceso esto acaba de pasar en febrero de este 2013 es algo que a lo mejor todavía no está en vigor o no es tan exigente en la aduana pero poco a poco va a ser más exigente y lo van a checar más regularmente a la hora de entrar a la aduana hay que tener mucho cuidado con esto porque la consecuencia es retiro de mercancía y sanciones civiles que son multas puedo decir que con mi actual sistema de calidad cumplo con la norma bueno todos ustedes seguramente tienen o cuentan con algún sistema de calidad para sus productos pero aquí hay una palabra que se menciona dentro de las normas que es el y quiere decir debido cuidado al ponernos en la CPSC el debido cuidado implica cierto grado de cuidado que una persona prudente y competente involucrado en la misma línea de negocio o empresa ejercería en circunstancias similares el debido cuidado no permite ignorancia voluntaria ¿qué quiere decir esto? que yo siendo una persona responsable que hago prendas de BBB y voy a exportar a los Estados Unidos no tengo excusa de saber o decir o poner como pretexto el decir yo no sabía que tenía que cumplir con esta regla eso no está permitido no lo vieron opción es por eso esa palabrita de Duquer es ¿qué haría otra empresa que realmente cuida por cumplir con estas normas? y yo tengo que hacer lo mismo entonces si yo tengo una empresa que el día de hoy ya cumple con las normas las cumple bien son ejemplo a seguir y es el decir bueno tenemos que hacer lo mismo porque aquí como luego dicen los van a medir con la vara más alta o sea los van a medir con el que más cuidado pone y ese es el cuidado que deberíamos de poner todos al cumplir con esta norma hay que comunicar los requerimientos revisar sus controles de calidad checar que estemos al pendiente de los cambios de materiales y si nos van a afectar o que tanto nos van a afectar en el desempeño o en el cumplimiento y bueno este pruebas por componentes significa que si yo hago una prueba por componente pues que realmente sea ese componente el que utilicen mis productos porque luego resulta que pruebo el del proveedor A pero utilizo el del B y entonces el del B pues realmente no funciona ¿qué está haciendo el resto de la industria? ¿qué están haciendo las empresas que ya están en esto metidas trabajando y que llevan mucho tiempo exportando actividades que se pueden hacer las pruebas de certificación ya se manejan como un estándar algunas pruebas se manejan en preproducción otras en producción terminada y ya es un regular o sea ya es un producto nuevo mándalo a hacer pruebas para ver cómo sale ya no se cuestiona ya no es un gasto es una inversión es una inversión ¿por qué? porque desde el inicio sé que voy bien a muchas veces lo vemos como gasto es híjoles es que tengo que hacer las pruebas y es un gasto mal o sea le tengo que pedir dar se va a ver menos se va a ver ahí afectada porque tengo que hacer las pruebas y esa palabra de tengo que hacer las pruebas es lo que las empresas que ya tienen mucho tiempo en esto han eliminado o sea ya es parte de su proceso no es un tema se tiene que hacer es parte de y es esa parte de les va a traer un beneficio en a lo largo de la producción porque se va a poder detectar algún problema desde el inicio pruebas por temporadas algunos hacen unos comparadores en los Estados Unidos hacen pruebas cada entrega o sea me entregas y tienes que entregarme un certificado de conformidad o cada tres seis meses cada año dependiendo de los tipos de productos que estemos hablando generalmente cuando hablamos de productos continuos de productos es cuando más plazo nos dan porque generalmente trabajamos con este cierta mismo material hay pocos cambios o es poco probable de que cambie y entonces un periodo más largo de tiempo es aceptable pero constantemente cambiando y en la ropa que es un común que cada seis meses sacamos modelaje de nuevo pues entonces se reducen planes de acciones correctivas este eso ya lo a veces muchas veces ya lo tienen así muy estructurado fallarte bueno sigue estos pasos y ya cuando lo sigas me lo entregas y recolección de muestra destrucción muchas veces hay muchas marcas que lo hacen o manejan así donde dicen estas muestras que no pasaron no las puedes vender en ningún lado simplemente las guardas las destruyes me mandas pruebas de que las destruiste o me las mandas a tu pozo y yo las destruyo pero se pueden que se tienen que hacer influencia indebida bueno pues es una política donde establece que no por parte de los proveedores para que los resultados sean favorables ¿sabes? ¿de qué hablo? de que si una pieza tiene plomo pues que de alguna manera la empresa pudiera llegar a modificar o decir vamos a decir sobornar de ser un negativo o sea de decir un no paso en plomo a un paso en plomo ¿no? o sea que que pudiera ser eso y eso pues generalmente ya implícito en los contratos hoy los contratos para Estados Unidos son un poquito más extensos ya no es nada más te envío una renta de compra quieres ser mi proveedor bueno quieres ser mi proveedor te tengo que auditar aquí está un contrato que me debes de firmar con la cual te haces corres con estas notas tener un rastreo en los cambios de material los cambios de material son los que más afectan el desempeño de esta certificación porque generalmente cuando hacemos un cambio de material no necesariamente se comunica desde que se hizo el cambio a toda la cadena y entonces todo que ya iba a ser certificado y hicimos un cambio de material en medio a nadie le dijo nada y es cuando empiezan los problemas o son las tomas de decisiones malas donde se decide hacer un cambio de material por un precio más económico pero se desconoce siete productos de manera que entonces al meterlo tomamos una mala decisión porque no vamos a cumplir y en vez de ahorrar los dinero con un precio más económico vamos a gastar más porque ni siquiera lo vamos a poder enviar las empresas pues ya proveen formatos donde digan oye hiciste un cambio de material aquí está para que le dé su seguimiento y bueno tenerlas completas es parte de lo que se puede hacer para que esto no suceda vamos a hablar de tiempo voy a hablar un poco de las pruebas que se tienen que aplicarle brevemente tengan en mente estas son que realizar ante la CPE estas son más comunes pues diferentes dependiendo lo que estemos manejando para prendas de ropa tenemos que hacer la parte de flamabilidad las primeras es dependiendo si es una prenda de vestir esto se aplica las prendas de adultos las segundo niños sobre todo en pijamas donde se somete a una flamabilidad y se toma el tiempo de cuanto se tardó la la siguiente la para el contenido de flomo pura lo y Gracias. Gracias. Todos los accesorios que se le ponen a la prenda y otra parte, toda la parte de costuras está libre, todos los hilos no se prueban, nada más estaríamos probando accesorios. Estos telas se manejan mucho en algunas tintas o en algunas impresiones son de estos transfer o que son muy elásticos. A la hora de estirarlos muestran rayas y hay otras que son... Son muy elásticos de eso, pero los atalatos principalmente se buscan en plásticos. La ley lo busca en la parte de ver todo lo que se puede llevar a un niño a la boca, chumpones, mamilas, piberones, etc. Es una prueba que solamente se puede realizar en profísicas donde la prenda se somete al uso y abuso que se le... Uso y abuso porque se hace un poquito arriba del uso general. De manera que si de ver que si... Los botones, entonces los botones, yo los pongo a una prueba de torsión. De manera que esa parte pudiera llevársela a la boca del niño y provocar la asfixia. Entonces hay que estar muy al pendiente de que si voy a poner un remate. Pruebas que ya tienen que ver con tapetes o con carpetas de suelo y para la parte de colchones. Esas serían las pruebas que se tendrían que realizar. Estas ya son pruebas en específico. Estas son las pruebas que mandan su prenda al laboratorio. Se entrega la prenda y entonces nosotros emitimos el certificado. Nos encontramos con empresas que dicen, no, es que yo esto lo he hecho varias veces. Sí puede llegar a que no les pase nada. Sí puede pasar mucho tiempo a lo mejor para que les pase algo. Pero el día que les pase, les puede pasar en grande. Aquí tengo, estos son unos mamelucos. Son los que conozco yo como mamelucos. Con un cierre que va desde la parte. Esto es una prenda que se vendió a los Estados Unidos. Si no es de hace mucho tiempo. Es una prenda que llegó a carters. Carters lo quitó del mercado. La razón fue que el pulón y entonces al desprenderse, pues esa pieza se la pueden meter a la boca a los millos. Y por ende asfixiarse. Siete dólares cada uno. Aquí, en la liga que está en la parte de abajo, ustedes pueden ver todos los recalls de SSC. Son muchos de muchas empresas. Todas las empresas son susceptibles. Y sobre todo los que son que existe un riesgo potencial para el cliente. Son todavía los que más se toman en cuenta. Voy a platicar en números, ¿qué es lo que pasa? En número de dólares. El cliente perdió una venta de millón y medio de dólares. El costo del retorno del producto. Origen, diez mil dólares. Que regresar o se tiene que mandar a algún lugar. Afortunadamente, hubo ventaja para nosotros de China. Y entonces, pues no nos tenemos que preocupar tanto. Y, pues, multas. Que lo que significa que si yo me tardo tres días o cuatro días en recoger toda la mercancía. Esto, para un negocio, ya no es negocio. Es una pérdida. Pero, pues, no es negocio. Tengo en cuenta. Estas son las consecuencias de no cumplir con la norma. Pero sí nos pasa y a todos. Este es un recall que me encontré. es el único que ha pasado y fue el 2003. De ahí en más, creo que el 8, no recuerdo exactamente la fecha. Pero, pues, este, cuenta que las pruebas sí se toman y si se fijan son 180 10 mil unidades. No tiene que ver ni siquiera la cantidad de productos que están en madres de Estados Unidos. y esto es importante porque este, vamos a ensuciar el nombre de Perú con cosas así. Hay que eliminar lo ¿cómo se llama? Que no pase y por eso este qué bueno que están el día de hoy aquí, qué bueno están escuchando están preocupados por cumplir pero realmente hay que cumplirlo para que vean que es cualquier o sea, cualquier sujeto de revisión. Por mi parte es todo. Muchas gracias Melina, muchas gracias a PromPerú por esta invitación. El día de hoy voy a hablar sobre el mercado de prendas de vestir y bebés para bebés sin niños en los Estados Unidos. Es un mercado muy interesante en el que participan muchas empresas peruanas. Este mercado a diferencia de otros las empresas peruanas participan haciendo en el tema de prendas de vestir haciendo lo que es la producción para marcas americanas y hay algunas y hay algunas empresas que participan ya vendiendo su producto con marca propia. Eso es lo interesante y es un sector en el que deberíamos estar participando más activamente creo porque tenemos un producto muy bueno no solamente por la calidad de nuestras fibras y nuestras telas sino también por el know-how de nuestros empresarios que es reconocido por fabricantes por operadores lo llamo de esa manera a los dueños de las marcas o a quienes venden el producto final en el mercado de los Estados Unidos. Antes de pasar al tema voy a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en la economía de los Estados Unidos que es muy importante para un poco entender cuáles son nuestras oportunidades y qué es lo que está sucediendo ahorita y cómo van los negocios allá en los Estados Unidos existe un índice de confianza que viene a ser algo así como en el pasado nosotros estamos muy ligados al precio del dólar o a cómo estaba yendo la inflación este es un indicador muy importante que lo consideran todos los hombres de negocio y todas las personas cuál es el sentir del consumidor respecto a lo que sucede en la economía y cuando baja el índice de confianza inmediatamente dejan de gastar y cuando empieza a subir como que empiezan a disponer un poco más es más la semana pasada la bolsa de valores de Nueva York estaba un poco de caída justamente por noticias positivas un poco especulativas porque las noticias eran positivas pero esas noticias positivas indicaban que eventualmente el gobierno iba a quitar la ayuda que está dando para recuperar la economía y eso iba a significar que bajen los precios de los bonos y esas cosas y empezó a caer la bolsa pero en general está ocurriendo en los Estados Unidos que la economía está cada vez mejor ha tenido un proceso de recuperación lento pero seguro y ustedes pueden darse cuenta que en el mes al mes de mayo el índice de confianza está en 76.2 puntos el punto más alto del índice de confianza fue en el año 2000 cuando se llevó a 144 puntos y su nivel más bajo desde que se ha medido este índice se situó en 25.3 puntos en febrero de 2009 en plena crisis ustedes pueden ver acá el cuadro en la parte de enero en febrero del 2009 cuando se llegó al punto más bajo y ha ido recuperándose ese índice con altibajos que responden a situaciones que se dan en la economía este índice como le digo está yendo de manera casi permanentemente hacia arriba aunque por ejemplo en el mes de marzo se había retraído a 61.9 61 puntos lo mismo está ocurriendo con la bolsa la bolsa de valores por ejemplo el día de ayer cerró en 15.318 puntos el índice Dow Jones hoy día estaba antes de salir y había bajado un poco a 15.200 y tantos pero está en eso ya se pasó los 15.000 puntos en mayo el mejor momento de la bolsa antes de la crisis fue en octubre del 2007 cuando llegó a 14.198 puntos y el momento más grave digamos el momento más bajo de la bolsa fue también en febrero del 2009 cuando se situó en 7.033 ha habido una recuperación enorme y en el último mes de mayo y ahora se está viviendo pues un proceso de recuperación ya se ha pasado lo que ellos conocen como los milestones de 15.000 puntos cada vez que ese índice llega a 5.000 10.000 15.000 puntos y ahora estamos como les mencionaba en 15.318 hace dos semanas estuvo en 15.542 que ha sido el tope que se ha llegado en la historia un récord histórico esas son buenas noticias y eso está haciendo que el mercado se mueva más la gente empieza a gastar más tiene mayor ingreso disponible con mayor seguridad se está notando en algunas órdenes con exportadores que conozco y me están comentando que hay mayor seguridad en el mercado yo creo que Estados Unidos este año va a salir continuar saliendo lentamente de la crisis no se sabe que es lo que sucede siempre hay algunos factores no solamente dependen de Estados Unidos sino también de Europa de China que afecta el comportamiento de la economía y por lo tanto el comportamiento del consumidor un poco entrando yo al tema de las importaciones y exportaciones Estados Unidos también produce y exporta pero la mayor parte de la ropa que consume y esto es en general la importan importan más casi 80 mil millones de dólares es un mundo es una cantidad enorme de dinero que importa fundamentalmente de Asia de Centroamérica también de Sudamérica y del Perú también exporta algo pero es muy limitado es alguna producción propia también para atender su mercado pero es muy limitado lo que sí lamentablemente no es algo positivo sobre si es un mercado muy amplio el índice de precios los precios de los productos textiles de la ropa no no van con la línea negra que es el índice de precios como han subido los precios de todos los productos prácticamente han llegado partiendo en el 2000 de 165 puntos más o menos al 2012 se ha llegado casi a 225 puntos esa es la ruta regular de cómo suben los precios de todos los productos sin embargo en ropa y en calzado los precios no suben los precios incluso han bajado y esto se debe fundamentalmente a que aparecen cada vez más proveedores ofreciendo precios cada vez más más bajos antes China era el proveedor de productos de ropa más barata China dejaba de ser un productor de ropa de precios bajos y todo eso se ha trasladado a quién a Vietnam a Bangladesh y con todos los problemas que están ocurriendo a raíz del derrumbe de ese mall donde ha muerto mucha gente y eso significa mayor control sobre las fábricas en temas de seguridad y que un poco venga también a revertir tal vez esa situación de producir barato en esos lugares y un poco pensar en producir esos productos en otros lugares como el Perú o Centroamérica donde hay mayor control esto no es algo positivo para la industria pero también un poco el Perú ha sabido posicionarse nosotros participamos en el mercado de los Estados Unidos en la exportación de productos de ropa pero atendiendo un segmento medio medio alto alto sobre todo medio alto y alto que es nuestro el segmento al cual atendemos y eso ha permitido que no perdamos por ejemplo como otros países cuando China entró en el año no recuerdo creo el año 2002 entró libremente a los Estados Unidos casi todos los países de la esfera occidental perdieron a favor de China Perú siguió manteniendo su market share que le dicen su parte del mercado y ¿por qué? porque atendió al mercado de precios altos y medio altos que esa es una de nuestras ventajas ¿cómo el consumidor americano de todo lo que reciben ¿qué gasta? gasta en comida gasta en casa gasta en energía y en ropa gasta el 3% de todo su ingreso y ese 3% se ha ido reduciendo de un 6% que era en el pasado en 1980 más o menos el 6% de su ingreso se destinaba a la compra de ropa de calzado y ahora está un poco casi en 3.25% de todo su ingreso eso es lo que genera digamos toda la compra de los 80 mil millones de dólares ahora un poco entrando más al tema de ropas de bebés y ropas de vamos a entrar un poco perdón esto esto es sobre las tiendas especializadas la ropa en los Estados Unidos ¿cómo se vende? fundamentalmente se vende a través de las tiendas especializadas en ropa las tiendas de GAP las tiendas de Jimbo que es el canal regular a través del cual se venden después vienen las tiendas de venta masiva las tiendas de venta masiva están Walmart Target las tiendas Club por ejemplo Costco Sam's que venden la ropa de manera masiva y después están las tiendas convencionales como son por ejemplo Macy's JCPenney que cada vez están perdiendo su porcentaje por ejemplo entiendo que JCPenney es un negocio próximo a cerrar que es el estilo clásico de las tiendas por departamento convencionales que han perdido en favor de las tiendas especializadas entrando a las prendas de vestir para bebés esto de acuerdo a una empresa de estudios de mercado que se llama Package Fact se comercializan tres categorías de prendas de vestir por la edad los infantes allá para la categoría que nosotros conocemos bebés ellos lo llaman infantes para bebés hasta un año los toddlers para edades de uno a tres años y los preschoolers para edades de tres a cinco años hay una sobreposición entre toddler y preschoolers pero es la manera como ellos lo categorizan y por tallas estamos hablando del infant wear que es hasta 18 meses o 24 meses no todas las marcas por ejemplo cargan ropa de 24 meses yo lo he vivido en alguna ocasión he ido a comprar para mis niños a las tiendas a las tiendas y buscaba una ropa que bonita quiero de 24 meses no de frente 2T entonces y los toddlers están de 2T 4T hasta tres años los preschoolers de tallas de 4 y 6 para niñas y 4 a 7 para niños y hay algunos productos que como en el caso de las correas son vendidas por el tamaño en pulgadas de acuerdo a la talla eso sale digamos de ese esquema de tallas el mercado el mercado es un mercado que le llaman allá evergreen siempre está verde cada año en los Estados Unidos nacen 4 millones de bebés si bien es cierto esto se va reduciendo poco a poco o sea en 1960 nacían 4 millones 300 mil niños en 1990 4 millones 200 mil niños en esta época están calculando más o menos en 4 millones es el promedio y eso hace que sea un mercado que se renueva permanentemente es un mercado maduro siempre han existido empresas que han atendido las ropas de bebés las ropas de niños ¿no? pero los consumidores se renuevan permanentemente ¿no? a diferencia de otros productos por ejemplo para el mismo segmento de niños la marca Disney ¿no? hace crea caracteres ¿no? que se van renovando cada cierto tiempo ¿no? sale Mickey sale la princesa sale cualquier otro otro carácter ¿no? de otro personaje y eso se va renovando cada año ¿no? y hay una lealtad a la marca pero en el caso de ropa no necesariamente se da eso también hay marca Disney en ropa pero el consumidor se deja llevar también por la marca pero si le gusta algo se va a comprar el otro producto el diseño determina mucho esto ¿no? entonces y eso significa una oportunidad para las marcas nuevas marcas nuevas que aparecen permanentemente y que están siempre debajo de las principales ¿no? hay cientos de marcas que están debajo de las marcas principales las marcas principales son Carter Herbert Oscos ¿no? y otras más con contenido de diseño o de diseño marcas de diseñadores como Baby Roll Lauren o Baby Gap ¿no? que son las principales y debajo de ellas hay cientos de marcas y de esas cientos de marcas siempre hay alguien que está tratando de subir o no y porque tiene un buen producto en el momento empieza a salir ¿no? hacia adelante entonces empieza a tener la preferencia aprovechando justamente de esta situación que se da de manera natural en este en este mercado el mercado de ropas de bebés y de niños hay muchas posibilidades y hay muchas oportunidades para marcas foráneas es un mercado que consume bastante marcas foráneas no sé cuántos han estado en el acá de los que están presentes en el Children Club en esa feria y seguramente habrán visto bastante marca europea vendiendo marcas francesas marcas españolas ¿no? y que se venden muy bien ellos creo que son los que tienen mayores posibilidades por contenido diseño y llegan a Estados Unidos a vender pero cada vez más también están apareciendo marcas asiáticas y también marcas latinas marcas peruanas yo voy a poner al final un ejemplo de una empresa peruana que vende exitosamente en los Estados Unidos su propia marca ¿no? y existe esa posibilidad y esto gracias a que a un elemento igualador así como siempre se habla que la educación es un elemento igualador la tecnología ¿no? el tema digital es un elemento igualador para las marcas grandes de los Estados Unidos las marcas pequeñas de los Estados Unidos y las marcas foráneas ¿no? el tema del uso del internet para poder vender a través de internet ¿no? en las páginas web los celulares las aplicaciones el comercio electrónico ayuda a posicionar entonces es muy importante una empresa que quiera vender su marca no solamente hacer la producción sino vender la marca a los Estados Unidos un poco involucrarse bastante en esto ¿no? he visto hace poco una empresa que me visitó una amiga y tenía una hermana que me mostró una página web muy interesante ¿no? de los productos que hacen es bien importante hacer eso ¿no? y creo que si quieren vender a los Estados Unidos deben considerar utilizar la web para poder darse a conocer existen también tendencias tendencias orgánico natural verde reciclado pero no todas las tendencias se quedan para siempre en esto hay que tener mucho cuidado y yo siempre llamo la atención en este punto el grueso del negocio en los Estados Unidos siempre es en el donde van a hacer dinero como empresarios es vendiendo al mercado amplio mucha gente se va al nicho como primera opción ¿no? no necesariamente es algo en algunas ocasiones cuando el nicho es muy bueno y paga bien hay que meterse al nicho pero no todos los nichos son necesariamente adecuados y acá llamo la atención por ejemplo al caso de los orgánicos que es una tendencia que fue una tendencia importante pero que no necesariamente se va a mantener en el tiempo porque así como hay productores orgánicos que quieren vender mejor su producto ganar más precio hay productores convencionales que empiezan a hacer propagandas de que lo convencional es igual que lo orgánico y que tú estás pagando por lo orgánico un sobreprecio que en realidad no te favorece y eso un poco está calando en el consumidor ¿no? y en Estados Unidos la gente que vende convencional tiene mucho más dinero como para hacer ese tipo de propaganda y eso se está dando en alimentos y también se está dando en confecciones ahora aparece por ejemplo el tema del orgánico que es un producto diferenciado que se vende en ciertas tiendas exclusivas pero repentinamente también aparece Walmart con una marca propia de precio muy bajo y vendiendo orgánico entonces el elemento diferenciador que hace que uno gane un poco más por vender ese producto repentinamente desaparece o sea no por eso hay algunos temas que no tienen tracción el tema natural me parece un tema que podría tener mayor posibilidad ¿no? eso no le estoy diciendo ojo no le estoy diciendo que no vendan orgánico no vendan natural no vendan reciclado sino que hay que tener un poco un poco más cuidado en que no necesariamente hay que fijarse o especializarse en algo sino tratar de vender al mercado amplio donde está la mayor oportunidad y creo que la mayor oportunidad para nosotros para nuestros productos está en el producto de alta calidad ¿no? que es donde sea orgánico o no orgánico pero que sea el producto de alta calidad donde creo que se puede hacer ¿no? este segmento representa una excelente oportunidad está manejado fundamentalmente por allá le dicen las mamás que hacen yoga los yagamans que un poco marcan la tendencia son las personas que utilizan las madres que utilizan las mejores marcas los coches uno va en Nueva York por la quinta por el Gran Central Park y va a ver con la mejor marca de coches la mejor mochila los hijos con la ropa más fina y eso un poco que marca la tendencia ¿no? y empiezan y ese tipo de consumidores al que se debería apuntar que compran ojo no necesariamente la marca más conocida sino el mejor producto ¿no? entonces este segmento representa una excelente oportunidad especialmente para aquellos hechos con algodón espima por ejemplo en el Perú como ayer cantidad de diseño ¿no? estos productos son apreciados por marcas que atienden el mercado de precios altos y de lujo puede ser Baby Ralph Lauren y Donna Karan New York ¿no? que ojo que hay algunas empresas peruanas que venden que hacen producción para estas marcas y hay empresas peruanas que con marca propia están vendiendo también ese segmento ¿cuál es el tamaño de este mercado? del mercado de prendas de vestir calzado para bebés infantes en el 2013 el mercado total el de prendas de vestir serán de 21 mil millones de dólares 21 mil millones de dólares ¿no? y se proyecta que para el año 2015 alcancen los 22 mil 833 millones de dólares estas son cifras de Package Facts que recoge la información de los códigos de barra y le aplica unas hace unos cálculos en base a esas cifras para llegar a determinar cómo evoluciona el mercado ¿no? y estas cifras sí son muy muy valederas ¿no? lo utilizan casi todas las empresas para hacer sus cálculos ¿no? entonces ustedes pueden ver cómo en el año 2008 bajó sobre todo el último semestre las ventas pero se recuperó casi inmediatamente ¿no? las ventas de ropa de bebé siempre hay ropa de bebé para venderse hay consumidores ¿no? los canales de comercialización para lo que son ropas de bebé y niños es básicamente los más retailers ahí estamos hablando de Walmart Target las firmas que les había mencionado después están todas las que son las specialty o sea las tiendas especializadas como puede ser Chimborí Baby Gap ¿no? que solamente venden ropa de bebé ropa de niños y hay un mercado de ropa usada que se vende en los Estados Unidos ¿no? ustedes saben que la ropa de bebé no se deja de usar porque pasó de moda o porque está vieja sino simplemente porque el niño creció se puso dos veces y se quedó la ropa ¿no? entonces y hay un mercado de ropa de ropa usada y el otro canal es la de ropa de el comercio electrónico para calzado de bebés se vende más en specialty o sea son a diferencia de la ropa de bebé en calzado de bebé lo que más se vende a través de tiendas especializadas después están las tiendas de de venta masiva casi no hay venta de calzado usado por los hongos y esas cosas que normalmente un consumidor no quiere usar y también por comercio electrónico hay consideraciones positivas para el mercado de prendas de vestir para bebés infantes o sea ¿cuáles son las consideraciones positivas? la existencia de lo que le mencionaba a los yoga moms que las mamás que hacen yoga las llaman de esa manera son pocas esas madres pero influyen grandemente en otras mamás y las que van a ser mamás utilizan el producto más fino coches bolsas de bebé obviamente ropa y calzado para bebés este segmento representa una excelente oportunidad para productos peruanos especialmente aquellos hechos con algodón pima son productos apreciados que tienen el mercado de precios altos lo he dicho hace un momento después están los hispanos los hispanos que con un alto índice de nacimientos y con un cada vez mayor ingreso per cápita o sea antes los hispanos normalmente tenían un ingreso bajo pero los hijos empiezan a ser profesionales empiezan a tener ingresos más altos pero también son los que tienen mayor cantidad de hijos es un mercado muy interesante el gusto de los americanos por bienes de lujo o premium más aún para los niños tratándose de niños tratan de comprarle siempre lo más fino y el esfuerzo de los operadores por innovar en términos de nuevos productos y como estos son vendidos acá hay un esfuerzo de los minoristas de presentar un nuevo producto diseñar algo nuevo los empaques son distintos la manera como se vende son distintos y algo bien importante también son las familias sin niños en Estados Unidos hay muchas familias y si ambos todavía ganan hay doble ingreso esos son los tíos más regalones los abuelos regalones que van y empiezan un cumpleaños no se pierde un cumpleaños van un tremendo regalo estas son las consideraciones que favorecen el crecimiento del mercado pero también hay consideraciones que son negativas que es la inestabilidad de la economía que todavía está sufriendo las turbulencias de la recuperación económica como les mencionaba hace dos semanas la bolsa había subido un montón la semana pasada bajó ayer subió hoy día estaba bajando y todo por noticias que se reciben no solamente de Estados Unidos sino de todas partes del mundo mayores costos que implican precios más altos siempre hay costos adicionales que presionan a los fabricantes los presionan también a los comercializadores y la sobreabundancia de ropa usada ropa que rápidamente es dejada por los bebés esas son las consideraciones negativas las principales empresas de confecciones en los Estados Unidos acá no solamente están las empresas que venden ropa de bebé pero están empresas como ahí está Carter por ejemplo pero también Polo Raffloren tiene su marca de Polo Raffloren Hannes Brands es una marca que tiene la marca Hans para ropa de bebé y también tiene licencias en Estados Unidos existe mucho el tema de las licencias uno no sabe por ejemplo Carter es dueña de de Oscos Vigoz se la compró en el año 2005 pero eventualmente los esto lo pongo como ejemplo no es no necesariamente cierto puede hacer que los jeans para bebés de Oscos Vigoz lo haya licenciado a otra empresa entonces existe mucho eso de los cruces de licencias yo tengo acá un papel más o menos tengo cinco hojas de todas las empresas y con todas las licencias que manejan es enorme la dispersión de de las de las marcas que están siendo comercializadas por una dos o tres empresas a la vez y eso sucede muy a menudo entonces hay que siempre no necesariamente por ejemplo uno cuando recuerdo mucho con el caso de Huarnaco y una y Calvin Klein mucha gente quería llegar a la marca Calvin Klein tratando de hacerle producción para ellos iba Calvin Klein y en realidad tenía que ir a Huarnaco eso para las empresas que hacen producción hay que estar muy al tanto quién es el dueño de la licencia y es a quien se le debe ofrecer hacerle la producción pero los principales operadores de ropa de bebés básicamente es Carter que tiene una venta de mil seiscientos millones de dólares como les mencionaba ellos son dueños de Oscos Vigoz y también hacen marcas su rival más importante es Hans Hans que maneja su propia marca y maneja Donna Karan New York Baby Ralph Lauren y también por ejemplo ellos se encargan de hacer la producción de Father's Glory que es el cien por ciento orgánico ropa de bebé que vende Walmart que es una marca de Walmart pero Hans es quien le hace la producción o hace el sourcing otra empresa importante es Iconics que tiene marcas Bongos Candies Zanskin o N marcas y que tiene ventas de doscientos treinta y dos millones luego está Polo Ralph Lauren con ventas de cinco mil millones y su marca Baby Ralph Lauren que la ha licenciado a Hans pero es también un operador importante ¿cuánto nosotros cuánto importa ropa ropa de bebé y ropa de niños acá solamente ojo he considerado las partidas que están en las sesenta y uno once y sesenta y dos cero nueve porque son las que específicamente para ropa de bebé porque hay ropa de niños que se que se clasifican junto con la ropa de adultos ¿no? entonces un poco para focalizar y poder apreciar mejor en en la en ropa tanto las sesenta y uno once y sesenta y dos cero nueve todo junto en el año dos mil doce Estados Unidos importó dos mil trescientos diecisiete millones de dólares en total dos mil trescientos diecisiete millones de dólares de esas la que más importó es la ropa de algodón de punto en tela de punto por mil quinientos veintisiete millones y ropa de bebé en algodón plano por cuatrocientos millones de dólares o sea lo que es algodón es masivo aunque también hay ropa sintética de punto por doscientos setenta y un millones de dólares y ropa sintética plana por noventa siete millones de dólares que son las cuatro subpartidas más importantes ¿de dónde compran? principalmente de China China es el principal proveedor en el dos mil doce compraron de China mil doscientos veintiséis millones de dólares y Perú está en el puesto trece con dieciocho millones de dólares ustedes pueden ver en el puesto trece Perú en el año dos mil vendía solamente ocho millones llegamos a vender en el dos mil cinco dieciséis millones de dólares en el dos mil diez veintidós millones de dólares y ahora estamos en dieciocho millones de dólares en enero abril tenemos un crecimiento de crecimiento de menos dos punto cuatro por ciento yo creo que esto se va a tener que cambiar porque como le digo el mercado está acá es mejor está comprando más hay situaciones que se dan no sé la razón exacta porque en el primer trimestre se mostró estas cifras ahora en qué productos nosotros vendemos más ropa de bebé punto que es casi el cien por ciento de lo que nosotros le vendemos diecinueve millones diecinueve punto cinco millones de dólares que hemos vendido ah perdón dieciséis millones que hemos vendido en el dos mil doce dieciséis casi dieciocho diecisiete millones ropa de bebé en algodón plano seiscientos cuarenta y cuatro mil dólares ropa de bebé en sintética ciento veintiséis mil dólares cada vez más el perú está vendiendo también ropa sintética no solamente en bebé que es un poco más difícil y no en otros productos sobre todo en prendas deportivas que es un tema que estamos creciendo cada vez más no ahora las regulaciones ya las han visto esto lo voy a pasar porque lo ha tratado con mucho detalle el señor solamente iba a hacer mención yo quería hablarles más 100 de los contactos de interés creo que hay algunas asociaciones que ustedes deben considerar visitar estas páginas web por ejemplo de American Apparel Foodware Association después de Cotton Incorporated y en agencias de gobierno Otexa Otexa tiene la mayor cantidad de información sobre toda estadística tiene información sobre regulaciones sobre todas las investigaciones que empiece el gobierno por temas de dumping ese tipo de cosas el departamento de comercio y para lo que es investigación de carácter comercial estadística comercial el USITC el United States International Trade Commission yo utilizo mucho las cifras que les he mostrado las he bajado allá es gratis muy interesante trae también información sobre investigaciones que el el congreso o el gobierno o alguna agencia del gobierno encarga sobre temas determinados es muy interesante visitar esas páginas después algo muy importante son las librerías especializadas algo que acá nos falta y que no nos permite por ejemplo darle mayor contenido de diseño a nuestros productos a los productos que es OPR que es una librería donde ustedes pueden encontrar libros y publicaciones que se deben comprar y cuando visiten Estados Unidos o pueden mandar comprar a sus familias ahí están toda la información sobre tendencias sobre colores sobre texturas hay información muy muy variada yo los insto a que visiten estas páginas web porque van a encontrar información de revistas y a veces las revistas se van a la página web de la revista y pueden bajar información importante una librería similar es Market Publication que tiene publicaciones propias pero también vende publicaciones foráneas igual que OPR Market Publication es una división de Donager Group es una empresa que hace consultorías a empresas a todas las grandes marcas sobre no solamente diseños sobre tendencias sino también sobre qué es lo que deben poner en sus en los retailers por ejemplo qué es lo que deben poner en sus vitrinas sobre merchandising muy muy interesante respecto a ferias la feria más importante en Estados Unidos es el Children Club a pesar de que esto es sobre los Estados Unidos no puedo dejar de mencionar Bubble the Kids que es una feria que se realiza en Londres que es muy importante que puedan visitar las páginas web ojo visitando las páginas web de las ferias ustedes pueden entrar a las páginas web de quienes se están exhibiendo en las ferias y eventualmente ofrecerles sus servicios de producción pero también ahí pueden ver qué es lo que están vendiendo ellos es muy importante ver una feria visitar la página en la página web de una feria para visitar quién está exhibiendo en la feria y ahí pueden coger artísima información realmente es un buen ejercicio aquí también les pongo otras ferias como por ejemplo el Magic que tiene una sección de niños Kids on the Six después hay una página importante que está al final una página web sobre ferias de prendas de vestir y accesorios para niños ahí ustedes pueden entrar que se llama yamsgiron.com y ahí sale el calendario de ferias y no solamente esta sino en otras partes del mundo es una buena página web esta presentación yo supongo que se la van a distribuir y pueden utilizar las páginas ¿no? ¿cómo identificar compradores de interés? primero visitando ferias especializadas es la mejor manera la mejor manera y visitando exhibiendo junto con PROM Perú o con alguna otra organización la Cámara de Comercio de Lima ¿no? o haciéndolas participando en misiones comerciales ¿no? acá la señora está haciendo una misión comercial al Children's Club se va a la misión no va a exhibir le va a costar un poco más barato pero va a visitar va a ver va a recoger el catálogo ¿no? y tomar el contacto con estas empresas visitando páginas web de tiendas por departamento y tiendas especializadas usted visita las páginas web y puede encontrar las marcas y una vez que tenga las marcas a veces entra a la página web de la marca y le sale toda la información de contacto pero muchas veces las marcas no necesariamente en sus páginas web está diseñada para vender no para comprar entonces con la marca a veces uno le dice ¿quién es la empresa? dueña de esa marca solamente sale la marca entonces con esa marca se va a la página web de la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos se hace una búsqueda básica y le sale quién es el dueño la compañía que es dueña de la marca y es una manera muy fácil de identificar quién es el dueño y ahí ya se puede meter a directorios libres como Manta punto com o se puede ir a Promperú y decirle ¿sabe qué? yo quiero la información de contacto de esta marca y ellos tienen los directorios y le pueden dar la información después exhibiendo Perú Moda Perú Moda es el lugar donde la mayoría ha empezado es un buen lugar para empezar a empezar a tomar contacto con compradores internacionales primero atendiendo tal vez a compradores regionales y después atendiendo a compradores mucho más sofisticados de Europa o Estados Unidos directores electrónicos Peers Hovers y otros que maneja Promperú tienen una serie de directorios muy especializados y que está al servicio de ustedes los exportadores después capacidad de diseño y preferencia una cosa que es bien importante y acá me he errado en el título pero ¿qué se debe hacer para vender de manera competitiva en los Estados Unidos? Tener una capacidad de diseño de preferencia prestado por diseñadores de los Estados Unidos o asesorado por ellos registrar la marca en los Estados Unidos contar con un socio estratégico que los pueda representar esto es para las empresas que quieran vender en los Estados Unidos su marca ¿qué se debe hacer? El socio estratégico no solamente que lo represente en la venta sino también que se encargue de la distribución y de la cobranza que es un tema muy importante contar con representantes en ciertas ciudades estratégicas en el norte en el oeste en el sur que eso es lo que se necesita para que se pueda vender no solamente tener un representante para los Estados Unidos sino también tener sus representantes de ventas que tomen las órdenes de compra normalmente toman las órdenes de compra bajo comisión después contar con un servicio de verificación de crédito de los minoristas esto es muy importante muchas de las empresas o varias de las empresas que han empezado a vender su marca a los Estados Unidos han tenido problemas por el tema de la verificación de crédito con los minoristas que no los han pagado oportunamente después participar en ferias especializadas directamente apoyando a sus representantes y tener una buena página web esto es importante para poder posicionar y vender efectivamente a los Estados Unidos una marca propia y finalmente para acabar quisiera traer a colación el tema de una empresa Tatiana & Company que su marca más conocida es Kisi Kisi tal vez nadie la ha conocido acá pero con seguridad les digo que es la empresa de confecciones más exitosa del Perú en el mundo o sea no hay empresa en el mundo de ropa que haya vendido como vende esta empresa vende efectivamente sus propios diseños en las en las tiendas más sofisticadas del mundo estoy hablando del mundo la propietaria de esta compañía es la señora Roxana Castillo si bien tiene ventas de 10 millones de dólares comparado con otras firmas importantes en los Estados Unidos fue fundada recién en el año 97 su segmento de mercado es medio alto alto y high end ella es propietaria de la marca Kisi Kisi la cual está registrada en los Estados Unidos y está ubicada en New Jersey tiene como ustedes pueden ver tiene 5 5 distintas marcas todas basadas en Kisi Kisi y cada una dirigida a un segmento específico Kisi Kisi básico es un ajuar para bebés de algodón Pima colecciones básicas y caprichosas de acuerdo a la estación Kisi Kisi Premier un ajuar de algodón Pima con bordados a mano en estilos clásicos que no pasan de moda esta es la otra marca tiene Besos by Kisi Kisi son los vestidos finos en algodón en tela plana para ocasiones especiales como bautizos tiene simple Kisi Kisi ajuar y accesorios básicos en algodón que es la línea más básica y esta última es Cutie Cutie que tiene colores especiales ¿por qué es exitosa esta empresa? porque tiene un producto diferenciado sobre todo en el diseño y calidad propia del producto peruano tiene ventas con crecimiento tiene una marca propia y posicionada en el mercado presencia en tiendas especializadas y tiendas por departamentos reconocidas no solamente en Estados Unidos sino en Europa en Medio Oriente tiene resuelto el tema de la distribución en los Estados Unidos y tiene resuelto el sistema de cobranzas ustedes pueden ver la página web acá de Saks Fifth Avenue productos de Kisi Kisi que se venden a 195 dólares 200 dólares es un vestido Nordstrom la marca Kisi Kisi Nima Marcos la marca Kisi Kisi Blumindels Kisi Kisi Bird of Goodman que es la tienda donde están todos los diseñadores solamente los diseñadores más famosos está Kisi 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 compite de igual a igual con las marcas líderes del mundo ustedes van a ver ahí está Mark Jacobs todas las marcas más importantes es la única marca peruana que está listada en la lista de diseñadores de diseñadores de Bird of Goodman y eso ocurre en casi todas las tiendas y sé que venden en Londres sé que venden en Dubái y en n lugares y creo que eso este es un ejemplo de lo que de alguna manera las empresas peruanas deberían buscar llegar porque tenemos el know-how tenemos las telas lo que falta también hay muy buenos diseñadores pero hay que mejorar ese punto y también la parte logística y de cobranzas como estaba mencionando eso sería todo y espero alguna pregunta al final muchas gracias hola buenos días soy Carla Chau gerente comercial de manufacturas América quisiera agradecer hoy día a PROMPERÚ por haberme invitado a participar hoy de este seminario y a todos ustedes por haber venido hoy bueno yo les voy a contar acerca de nuestras experiencias por los Estados Unidos y bueno cómo nos iniciamos en esta aventura bueno para empezar antes que nada permítanme contarles un poco acerca de Manufacturas América ustedes se preguntarán quiénes somos a qué nos dedicamos bueno nosotros somos una empresa familiar tenemos ya 25 años de trayectoria de hecho el primero de junio fue nuestro aniversario y estamos dedicados única y exclusivamente a la confección de prendas y complementos de vestir para bebés y niños nosotros ofrecemos una amplia gama de productos y modelos agrupados por colecciones que van desde prendas en tela plana pasando por el tejido de chompas pero sin embargo nuestro fuerte y el producto por el que siempre somos buscados son las prendas en algodón principalmente el pima en los tipos los más finos y comerciales que son el 50 al 1 el 40 al 1 y en las calidades interlock rib y jersey trabajamos un promedio de 80 colecciones por temporada para que tengan una idea cada colección consta de 20 a 25 modelos aproximadamente lo que obviamente hace que la logística para poder cumplir con los clientes sea bastante complicada y nos haya obligado a ser una empresa flexible y de rápida respuesta a los requerimientos del cliente por eso a diferencia de otras empresas mucho más grandes nosotros no tenemos líneas de producción estamos más bien organizados por modelos de costura y eso nos da esa flexibilidad de la que les estaba hablando y que también busca el cliente y nos permite estar trabajando a la vez un promedio de 20 colecciones y obviamente con cantidades mucho más flexibles y manejables para el cliente que también son más atractivas actualmente nuestra capacidad instalada contamos con 300 trabajadores en planta entre las áreas de corte costura y acabado adicionalmente tenemos 41 talleres externos que nos dan servicio de costura y para los que hemos creado un departamento encargado de supervisar las condiciones de trabajo y asegurar la calidad de lo que nos entregan tenemos un área de bordado industrial una de estampado también trabajamos con grupos de madres que se encargan de desarrollarnos los bordados a mano tenemos el área que es muy importante que es la de desarrollo y diseño del producto donde vemos todos los protos trabajamos las muestras para temporada siguiente y es lo que nos trae las ventas para el siguiente año y la siguiente temporada y también ahí vemos algunos diseños no solamente de prendas y colecciones sino también de bordados a mano y de bordados que vamos a ofrecer con esta capacidad instalada tenemos una producción de alrededor de 160 mil a 185 mil prendas mensuales que varía según la complejidad de lo que nos pidan en ese mes bueno hoy por hoy y desde hace varios años nos hemos posicionado como la primera empresa exportadora de prendas de vestir para bebés y podemos decir que somos el referente en cuanto a calidad y volumen exportado dentro de este nicho de mercado se refiere como pueden ver en estos gráficos en el 2012 nuestras exportaciones de Estados Unidos en prendas de vestir representaron el 19% con respecto a las demás empresas peruanas y en lo que va el año 2013 estamos liderando el mercado nuevamente con el 21% bueno esta es la foto de hoy pero para llegar a donde estamos tuvimos que pasar por un proceso muy largo de aprendizaje y de saber aprovechar la oportunidad que se nos presentó para ver eso tenemos que trasladarnos más o menos a unos 15 años atrás fines de los 90 entre el 98 97 más o menos por ese entonces Manufacturas América era una empresa pequeña ubicada en Santa Catalina solamente contada con 28 trabajadores entre costureros acabadores cortadores personal administrativo todos éramos 28 con esa capacidad instalada y en esa época el negocio era fabricar la marca propia y vender al mercado local como las tiendas anclas de esa época que eran Falabella había un Oexle Woh un metro casas y cosas y también vendíamos a los bazares y boutiques de Lima por otro lado exportábamos pero no era representativo para el negocio a Venezuela y Paraguay pero era muy poco y esporádico también hay que tener en cuenta que por esa época la coyuntura política la coyuntura social no era la mejor por un lado estaba el tema de la red de reelección de Fujimori lo cual nos hacía ver para Estados Unidos como un país inseguro inestable y por otro lado estábamos saliendo recién del terrorismo entonces todavía éramos un país percibido como problemático no un país donde nadie quería venir a invertir donde la gente tenía miedo de visitar por otro lado en esa época había un acuerdo comercial con Estados Unidos que era el ATPA que buscaba generar fuentes de trabajo lícitas para el país con la finalidad de frenar el cultivo de drogas pero este tratado en esa época no contemplaba los textiles ni las confecciones sin embargo la visión de los gerentes fue siempre la de buscar nuevos mercados porque el mercado peruano era muy reducido y exportar era una necesidad si es que se quería crecer en esa época obviamente el mercado más atractivo era el de los Estados Unidos no solamente por su economía y cercanía geográfica sino por su alto nivel de consumo además vendiendo en Estados Unidos se tenía una vitrina al resto del mundo todos saben que está muy arregada la idea de que si algo se vende en Estados Unidos es que es un producto bueno porque ellos son muy exigentes que es algo de calidad y es así como empezamos a buscar la manera de venderle a este país tan competitivo y tan exigente bueno desde ya sabíamos que iba a ser difícil porque ya lo habíamos intentado en otros años sin éxito entonces había que buscar una estrategia de cómo entrar por un lado teníamos claro que no íbamos a poder competir por precio ni por volumen lo que se traducía en que no íbamos a poder ir a buscar un cliente como un Walmart un Gap un Old Navy un Polo además que por el tamaño que teníamos en nuestra empresa era obvio que nos confiaran esas empresas tan grandes su producción pensaban quiénes son estos para esas producciones ellos tenían a los Topi Top a los Netalco a los Deximax etc. entonces ¿qué hicimos? bueno a nuestro favor vimos que teníamos primero un algodón único con una calidad excelente un tacto muy muy suave brillo y peso que es el Pima por otro lado teníamos la experiencia y el Knock How confeccionando prendas para bebés y por último y que es también bien importante en este negocio es que teníamos todas las ganas de hacerlo tenemos un montón de empuje y ganas de entrar bueno bueno teniendo esto en cuenta la idea para nosotros fue buscar hacer un producto diferenciado con un alto valor agregado con diseños e insumos de calidad no buscamos hacer grandes producciones sino ir de a poco y creciendo con el cliente poco a poco y aprendiendo junto con él a cómo exportar y cómo iniciarnos también vimos que al ser un producto caro que de hecho lo iba a ser debía ser un producto no masivo sino dirigido a un nivel socioeconómico alto medio alto y buscaríamos especializarnos en eso en nuestro caso fueron las prendas de bebés para potenciar la calidad y suavidad del Pima que están buscadas por las mamás para sus hijos bueno y en eso estábamos en la búsqueda de un socio comercial y la oportunidad se dio cuando nos encontramos con un cliente que también recién estaba empezando de Estados Unidos pero que tenía mucha iniciativa y fe en el producto estaba convencido con la solidaridad de algodón y les gustó lo que hacíamos entonces nos pidió que le hagamos una pequeña producción este cliente se trataba de una boutique multimarca de Estados Unidos que vendía prendas muy finas para bebés entre las marcas que tenía en su tienda estaban Yacadí Petit Bateau Baby Dior por ejemplo y quería tener una marca propia pero que sea a la altura de las otras marcas que ofrecían y así fue como empezamos de exportar de Estados Unidos con un pedido inicial nos lo van a querer de 600 prendas y repartido en un montón de modelos y tallas según lo que me cuentan en ese bol que era como que horror de 600 prendas es poquitísimo bueno el producto gracias a Dios tuvo una acogida sorprendente tanto así que las otras marcas que vendían que vendían nuestro cliente perdón los representantes de las otras marcas que vendían nuestro cliente le animaban y le decían que venda su marca también a otras tiendas incluso ellos mismos ofrecían a distribuir la marca y a representar la marca de esta clienta con el tiempo nuestro cliente dejó la tienda abrió un almacén muy grande en Estados Unidos y se dedicó solamente a distribuir en la actualidad su marca es la más conocida una de las más conocidas y buscadas cuenta con clientes en todos Estados Unidos y sus prendas están en las mejores tiendas por departamentos de allá por ejemplo le vende a Saks a Niman Marcus Nordstrom Bloomingdale ustedes se preguntarán ¿quién es este cliente? y justamente es el que el señor Rundinel mencionaba es Kisi Kisi con ellos empezamos y ya somos ahora su principal socio comercial un principal proveedor y así fue como empezó todo no tengo lamentablemente data de cuando empezamos que era como por el 2008 tengo a partir del 2000 y como pueden ver como pueden ver como han ido creciendo nuestras exportaciones a Estados Unidos en el año 2000 estábamos exportando alrededor de 179 mil dólares más o menos tuvimos un pico en el 2010 y luego nos hemos mantenido aproximadamente entre los 3.3 millones en promedio ¿no? bueno como ustedes saben el mercado norteamericano es muy muy exigente no solamente en lo que se refiere a calidad sino también en temas de seguridad como ya Mauricio le ha explicado ¿no? control de usancias tóxicas entre otros temas ¿no? control de plomo talatos etcétera ¿no? y para los bebés es muy muy riguroso todo esto lo hemos aprendido sobre la marcha conjuntamente con los clientes y con la ayuda también del gobierno americano que poco a poco les ha ido requeriendo esa información y así hemos podido ir nosotros también mejorando y aprendiendo para el año 2002 nosotros nos mudamos a AT en donde tenemos ubicada la planta actual y en ese momento fue en el que decidimos contratar un grupo de consultores para que nos ayude a organizar nuestra planta siempre con el sistema modular y que se adecue a las necesidades de nuestros clientes el ATPDA justo entraba en vigor en esas fechas en ese año y contemplaba ya el rubro textil confecciones lo cual hizo que comprarle al Perú se vuelva mucho más atractivo sobre todo para Estados Unidos y nosotros tuvimos la suerte de aprovechar ese momento para empezar a consolidarnos como empresa exportadora en ese momento viendo la oportunidad buscamos profesionales capaces conocedores del tema y que les guste también para que vean las áreas más críticas como son producción logística y desarrollo del producto de ellos y junto con ellos fuimos aprendiendo mucho ya para el año 2006 cuando se firmó el APC y teníamos Estados Unidos como un socio comercial definitivo nos dio pie y confianza a seguir invirtiendo más y ampliar nuestra producción casi al doble como pueden ver esos años del 2000 hasta la caída en el 2009 por la crisis económica para nosotros fueron años sumamente buenos para el negocio en donde teníamos un crecimiento sostenido en promedio de 50% anual definitivamente para nosotros exportar a Estados Unidos ha sido y es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora nos ha puesto a prueba de una y mil formas y nos ha empujado a querer a ser mejores y más competitivos este es un negocio en el que siempre se aprende algo nuevo es un trabajo de mucho detalle absorbente estresante sobre todo por los plazos que hay que cumplir por los mil imprevistos que se presentan me malograron la tela no es el color se ha desaprobado el estampado ha salido borroso tienen que reprocesarlo demora una semana más me ves en plazo etcétera por otro lado está el tema de las aprobaciones de los test que si pasa el plomo no pasa el plomo que prueba otro otro aditivo etcétera entonces es bien complicado y es un trabajo enorme y mucha gente generalmente el cliente final no se da cuenta de toda la logística y todas las personas que sean involucradas detrás de una simple prenda para bebé por ejemplo de un body detrás de ellos hay un equipo de diseño enorme y toda una planta y profesionales que están viendo que esa prenda se haga bien y cumpla con la calidad requerida y sea el gusto del cliente pero entonces nosotros vemos fotos como estas por ejemplo el hijito recién nacido Elton John con un enterizo nuestro confeccionado de nuestra planta o por ejemplo los gemelos de Celine Dion también que están ahí con unos entereros también bordados a mano por nosotros o la hijita de Salma Hayek la hijita de Brooke Shields hay más fotos que no las he puesto también como la de Charlie Sheen Tom Cruise etcétera con nuestra ropa y es algo realmente que nos emociona mucho y muy gratificante y nos viene de orgullo y nos da ganas de seguir adelante y seguir trabajando en esto y seguir mejorando bueno a ver para llegar a esto nosotros creemos que nuestros factores de éxito han sido primero el cumplimiento esto es algo que el cliente siempre aprecia y siempre busca lo primero que pregunta después del precio es siempre y cuál es su capacidad y me van a poder cumplir nosotros creemos y tenemos por política no comprometernos con una producción si no la vamos a poder hacer eso ya de frente no se dice estoy ocupado no puedo somos conscientes por eso de que el cliente tiene a su vez otros clientes a los que tiene que cumplir y responder y nosotros no le podemos fallar esa es una segundo somos una empresa flexible hacemos una gran variedad de modelos en lotes pequeños no trabajamos cantidades enormes y al final eso es lo que busca nuestro cliente un producto diferenciado que no sea masivo tercero estamos especializados en un hecho de mercado muy particular con un alto valor adquisitivo como es las prendas de vestir para bebés de alto valor agregado y finalmente el cuarto factor sería la confianza nosotros entregamos al cliente lo que nos pide con la tela correcta sin buscar sorprenderlo ni engañarlo nuestra idea de negocio es ver al cliente como un socio nuestro de tal manera que si a él le va bien a nosotros también nos va a ir bien hemos generado la confianza al cliente al punto de poderle sugerir cambios por ejemplo en la construcción de las prendas para reducir costos e incluso podemos opinar libremente decirle sabes que esto no me parece bien creo que no se va a vender o porque no es así o esta tela está fe este color no nos gusta puedes cambiarlo y al final eso es algo que el cliente aprecia es la sinceridad porque nosotros lo que buscamos con esto es generar un negocio a largo plazo y es lo que todos debemos buscar no buscar vender una sola vez sino vender varias veces vender a futuro y crecer con ellos ahora prácticamente casi el 99% de nuestra producción es para la exportación el 52% de lo que exportamos es solamente para Estados Unidos como pueden ver ahora estamos exportando a países a casi todos los continentes del mundo y a países tan lejanos como Arabia Saudita Japón Reino Unido Rusia Corea etcétera y era algo que nosotros nunca nos imaginamos cuando empezamos en esto todo esto hay que reconocerlo fue porque tuvimos la oportunidad y las pudimos aprovechar y pudimos poner esos productos en un mercado tan competitivo como el Estados Unidos como dije al inicio verdaderamente venderle a Estados Unidos es la ventana que abrió las puertas a nuestro producto a otros mercados gracias